Ahora, don Juan, toda la región Lima provincia o el gobierno regional Lima está con los ojos puestos en lo que va a ser la segunda vuelta electoral que tiene como contendores a la candidata del partido La Cholita, tengo entendido, la señora Rosa Vázquez, y al candidato del Torito. Perú, Patria Joven, ¿no? Patria Joven es el movimiento del Torito y la de Unidad Cívica Lima es el símbolo de La Cholita. Así van. Bueno, y ahí también hay que tener, oiga, yo de verdad entramos al terreno del gobierno regional y ahí en Lima región hay pueblos que tienen sed de justicia, obras postergadas, obras paralizadas, malas inversiones y los gobiernos regionales lamentablemente no han dado pie en bola, ¿no? Y esa es una frustración que probablemente ha hecho que en esta primera vuelta del gobierno regional inclinen la balanza a la candidatura de la señora Rosa Vázquez, quien tengo entendido ha sido tres veces alcaldesa de la municipalidad provincial de Huarochirí. Sí, 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 tiene experiencia en esa parte, ha sido alcaldesa. Creo que es conocido los enfrentamientos que había con el Ministerio de Transporte, recordarás, en ese entonces, por temas de las autorizaciones de rutas, de unas líneas que, bueno, estaban por esa zona, ¿no? Pero, en fin, el asunto... Claro, circulaban, circulaban, este... La zona de San Antonio, por ejemplo. Comunizaciones de la provincial de Huarochirí y aquí en Lima el enfrentamiento era tremendo, pues claro. Sí, lo que pasa es de que a medida de cómo han ido pasando los años, Lima Metropolitana y las provincias prácticamente podríamos decir cada vez más, este, hay continuidad, ¿no? Con Huarochirí, por ejemplo, ahí está San Antonio, ¿no? Inmediatamente, pues, llegamos fácilmente a Chocica y entramos a Santa Eulalia, etcétera, a Huarochirí. Y nos conectamos con la carretera central. Sí, pues... O Lima, o Lima Este, Ate, Chocica, Chaclacay o Santanita. Hay una continuidad de vía. Exacto. La situación así avanza para el caso del norte, por ejemplo, con Huaral, ¿no? Chancay, Ancón, en el futuro, esta zona de Aucayama, en unos cuantos años, bueno, esta ya es, pues, una situación de continuidad prácticamente, ¿no? No, y de verdad que es la expansión urbana, pues, la expansión urbana está empujando al desarrollo de estos polos que existen, como por ejemplo en Aucayama, como por ejemplo en el anexo 22 de Jicamarca, como por ejemplo para el lado de Chaclacay o de Chocica. Entonces, definitivamente la continuidad de vía obliga a que las autoridades se sienten a planificar este tema, lejos de estar pisándose la cabeza por no otorgar licencias que permitan que estas rutas tengan un servicio público que garantice la eficiencia, la protección de vida para evitar estos accidentes, como por ejemplo en la carretera central, que siempre ocupan periódicamente las primeras páginas de diversos medios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene que llegar a un buen entendimiento entre las autoridades regionales, en el caso específico del gobierno regional Lima, con sus pares de Lima Metropolitana y el propio Callao. Ah, Callao es el otro problema. Bueno, pero ahora en segunda vuelta estos dos candidatos, entonces van a disputar el gobierno regional de Lima, ahí está la experiencia de Rosa Vázquez, bueno, está también la marca de Patria Joven, que en este caso lleva adelante el actual candidato, pues, ¿no? Y tal vez con alguna desventaja, toda vez de que Patria Joven tiene a su fundador, al exgobernante, don Javier Alvarado González del Valle, lo tiene pues fuera del escenario, ¿no? Fuera del escenario político, incluso es el buscado, porque tiene una orden judicial que pesa en su contra y eso tal vez va a pesar también en cierto electorado, ¿no? Esas situaciones le traen desventaja a Patria Joven a estas alturas. O sea, Patria Joven no podría, por ejemplo, entrar al terreno de lo que es lucha contra la corrupción. Bueno, esa... Porque su presidente, su presidente, sobre su presidente, pues, es una orden judicial. Ajá, sí, pues. Y no es sabido. Y no es sabido, exacto. Entonces, el tema de, entiendo que el tema de corrupción para Patria Joven es algo delicado. Totalmente, delicado esa situación, ¿no? Entonces, es una desventaja. Pero bueno, al final, muchas veces no sabemos lo que puede decidir el elector en la Cámara respectiva, ¿no? Ahora, a mí me han comentado, don Juan, que Patria Joven es una especie de vientre de alquiler, que sus candidatos no emanan de elecciones democráticas, qué sé yo, ¿no? Pero en este terreno coyuntural que se viene en este proceso electoral, de verdad que, vamos a ver, no conozco al candidato provincial de Patria Joven. Régional. Tengo entendido que es un abogado, es fiscal de prevención del delito, allá en... En Guaura. Una región de la provincia de Guaura, tengo entendido, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, de verdad, vamos a ver, ¿y cuándo son las elecciones regionales en Don Juan? ¿Para cuándo se han programado? La segunda vuelta. La segunda vuelta, amigos, primero necesitamos la proclamación, ¿no es cierto? Estas situaciones todavía de nulidades, etcétera, están pendientes y concluido todo definitivamente, entonces se proclamará y luego se requiere 30 días por lo menos para lo que va a significar el espacio necesario, ¿no? Para la segunda vuelta. Hay antecedente de la elección en esta segunda vuelta pasada y el anterior también y el anterior, es la primera semana del mes de diciembre. Recuerdo que esa situación viene ocurriendo desde el 2010, 2014 y 2018, es decir, la primera semana de diciembre. Es decir, para la transferencia, en ese caso solamente tienen prácticamente dos semanas y media, ¿no? Porque los resultados, como son solamente dos movimientos o dos partidos políticos, dos organizaciones políticas, rápidamente se conocen los resultados. Pero la transferencia, veloz, en dos semanas y media, ya deben conocer para finalmente gobernar la región Lima. Bastante escaso, ¿no? De verdad que sí, yo tenía entendido que las elecciones, las elecciones de segunda vuelta eran la primera semana en noviembre, pero no es cierto. No es cierto. El antecedente es que en las tres últimas elecciones regionales, donde ha habido segunda vuelta, siempre ha sido la primera semana de diciembre. Así es, así es. Requiere tiempo. Además, requiere que, bueno, obviamente sus impresiones de cédula, requiere también la propia campaña electoral, requiere también seguramente el debate entre los dos candidatos, eso lo organiza el jurado, para ello requiere también sus semanas necesarias, ¿no? Y creo para que también la ciudadanía pueda decidir, porque si bien es cierto, en esta elección la candidata de Las Cholitas ha tenido más de 135 mil votos, el caso de Patria Joven no llegó ni a los 100 mil. y adicionalmente hay otros miles que superan prácticamente a ambos en el resto de partidos políticos, y además en los votos nulos, blancos, ausentes, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastante por discutir, decidir, y dependerá mucho también de la estrategia de campaña de cada uno de los candidatos que están en segunda vuelta. Bueno, vamos a tratar de informar, don Juan, como responsabilidad del medio de comunicación, informar, informar para que el lector tome la mejor decisión en este proceso de segunda vuelta que se va a realizar probablemente en la primera semana de diciembre en el gobierno regional de Lima. Muy bien. Bien, Oscar, estaremos en contacto. ¿Mensaje final? A ver. Algo para agregar solamente, don Juan, y para estar a tono de este proceso de elecciones que vive nuestro país, no olvidemos que Lima tiene un centro poblado. Ajá, a ver. Un centro poblado. Ese es Santa María de Huachipa. Hay elecciones, ¿no? El centro poblado Santa María de Huachipa tiene elecciones. Sí, sí, sí. Elecciones para elegir a su alcalde y cinco regidores, que es el Consejo Municipal. Y estas elecciones se van a llevar a cabo el próximo 6 de noviembre, ¿no? Y en estos momentos Huachipa vive de verdad un ambiente electoral muy importante. Y ahí hay problemas, hay problemas, pero Dios mediante, en la próxima edición, don Juan, siempre y cuando usted me permita la participación, podemos hablar un poco de lo que es Huachipa, su proceso electoral, que es lo más próximo que tenemos. Sí, sí. Bueno, y a propósito de elecciones, ¿no? Esto nos recuerda también en el distrito de Sayán, el centro poblado, en este caso Santa Rosa, que también está en proceso electoral. Lo que pasa es que a través de una disposición legal se recortó el mandato de los alcaldes de centros poblados, ¿no? A efectos de que deben ingresar también en el mismo periodo que ingresan los alcaldes y gobernadores, ¿no? Por esa razón están desarrollando elecciones en los centros poblados a nivel del país. Claro, y hay que advertir que en el Perú hay más de 3.000 centros poblados. No es poca cosa. Sí, no es poca cosa. 3.000 centros poblados, sino que no le ponemos la atención, no lo visualizamos. Pero en el Perú hay más de 3.000 centros poblados, municipios de centros poblados. Estos centros poblados tienen la delegación, ¿no? Son, funcionan, digamos, con la delegación de los gobiernos locales. Ajá, sí. De la provincial. De la provincial. Quien organiza las elecciones de los centros poblados son las municipalidades provinciales. Provinciales, exactamente. No se olvide que un municipio o centro poblado es un paso para ser distrito. Sí. No olvidemos, por ejemplo, que en el Callao, el centro poblado Mi Perú, fue el último distrito que logró esa categoría de distrito. Sí. En el Callao, ¿no? Pero de verdad que es un tema interesante. Ojalá que nos ocupemos en la próxima edición de esta coyuntura electoral que viven los municipios de centros poblados y que de verdad no merecen la atención de los grandes medios de comunicación. Muy bien. Estaremos atentos. Ahí conversaremos. Perfecto, don Juan. Gracias. Un abrazo a la distancia y las mejores vibras. Ajá. Permiso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.